Acán, un individuo israelí perteneciente a la tribu de Judá, vivió durante la época de Josué. La historia de Acán fue notoria en las escrituras bíblicas debido a su desobediencia al orden de Dios, resultando en un pecado que acarreó consecuencias terribles no sólo para él, sino para todo el pueblo de Israel. En este vídeo, usted tendrá acceso a toda la información contenida en la Biblia acerca de Acán, comprendiendo la gravedad de su pecado. Antes de continuar, si aún no te has suscrito a nuestro canal, aprovecha para registrarte ahora y activar todas las notificaciones. De esta manera, usted será informado sobre cada nuevo estudio bíblico que publiquemos aquí. La Biblia no ofrece muchos detalles sobre la historia personal de Acán. La única información biográfica registrada se encuentra en el capítulo 7 del libro de Josué, en el versículo 1, revelando que Acán era miembro de la tribu de Judá. Además, sabemos que el contexto histórico de su vida era la transición de los israelitas de la peregrinación por el desierto a la conquista de la tierra prometida, bajo el liderazgo de Josué. Acán ya surge en la narrativa bíblica envuelto en un terrible pecado. De acuerdo con las escrituras, Acán tomó secretamente lo que estaba consagrado al anatema, es decir, lo que se consideraba condenado. Las posesiones condenadas eran los despojos de guerra provenientes de la conquista de la ciudad de Jericó. El pueblo de Israel había sido advertido de no apropiarse de nada que perteneciera a Jericó. En ese contexto, los israelitas actuaban como instrumentos de Dios, ejecutando su juicio sobre aquella ciudad cananea. Esto implicaba que era una guerra sagrada y que toda la ciudad había sido reservada para Dios. Por lo tanto, el juicio de Dios sería severamente aplicado allí. En consecuencia, todo lo que estaba en Jericó debía ser destruido, excepto la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro, que serían recogidos y consagrados al Señor para ser destinados a su tesoro. Si un israelí se apropiara de algo que había sido condenado y consagrado al Señor, maldeciría al campamento de Israel y atraería el juicio divino. Y ese fue exactamente el pecado de Acán, el codició los tesoros de Jericó y se apropió de parte de ellos. Los escondió, enterrándolos en medio de su tienda, incluyendo una capa babilónica y una cantidad de plata y oro. Por lo tanto, el pecado de Acán consistió no solo en la codicia, sino también en el robo de cosas que pertenecían al Señor, ya sea para ser destruidas o para ser destinadas al tesoro sagrado. Sin embargo, había un agravante en su pecado, porque al hacer lo que hizo, Acán violó el pacto de Dios y envolvió a todo el pueblo de Israel en su desobediencia. Esto fue claramente evidente en las consecuencias de su pecado. Para comprender mejor las consecuencias del pecado de Acán, es importante tener en mente que, inicialmente, su pecado estaba oculto. Esto significa que Acán actuó en secreto, sin que los demás israelitas lo supieran. Se apropió de lo que no debía, transgrediendo el orden de Dios, y permaneció en silencio. Mientras tanto, Josué envió a algunos de sus hombres para espiar la ciudad de Jaí, con el objetivo de conquistarla. Los espías israelíes constataron que prácticamente no había resistencia en aquella ciudad y que la conquista sería fácil. Sin embargo, no sabían que Israel ya estaba bajo la ira de Dios debido al pecado de Acán. Cuando los israelitas invadieron Jaí, los pocos hombres de aquella ciudad lograron derrotar y ahuyentar a cerca de tres mil hombres de Israel, además de matar a algunos de ellos. Esa derrota fue un golpe muy duro para Israel. Los israelitas no podían entender cómo habían conquistado la poderosa Jericó y fueron derrotados por la débil resistencia de Jaí. La respuesta a eso estaba en el pecado de Acán. Esto significa que las consecuencias del pecado de Acán han recaído sobre todo el campamento de Israel. Entonces, mientras Josué y los ancianos de Israel clamaban al Señor en busca de una respuesta, Dios dijo a Josué que la derrota era el resultado del pecado presente en Israel. Dios también advirtió que privaría a Israel de su presencia si lo que había sido robado no era eliminado. Siguiendo las instrucciones del Señor, Josué reunió a todas las tribus de Israel y echó suerte para descubrir dónde estaba escondido el pecado. A través de este procedimiento, Dios reveló al culpable. Quizás el uso de Urim y Tumín fue empleado para conocer la respuesta divina, aunque no tenemos esa información específica. De todos modos, la suerte recayó sobre la tribu de Judá y se fue estrechando hasta llegar a la casa de Acán. Cuando la suerte cayó sobre Acán, inmediatamente confesó su pecado. Él reconoció haber cedido a la codicia, desobedecido al Señor y apropiado de lo que no le pertenecía. Acán también indicó el lugar donde había escondido lo que había robado. Entonces Acán y toda su familia, junto con sus bienes, fueron sacados del campamento de Israel y apedreados hasta la muerte. Posteriormente, sus cuerpos fueron quemados y enterrados en el valle de Akkor, y la santa ira del Señor fue aplacada. En la ley mosaica, el castigo por robo no era la muerte, sino la restitución doble. Sin embargo, en el caso del pecado de Acán, la situación era diferente. Acán violó el pacto de Dios y se apropió de cosas que estaban consagradas al Señor, arrogantemente ocultándolas bajo su equipaje. Esta historia de Acán también presenta algunos paralelos y contrastes interesantes. Existe cierta semejanza entre el pecado de Acán y el pecado que resultó en la caída del hombre en el jardín del Edén, como se registra en Génesis, capítulo 3. Esto se debe a que el pecado cometido por Adán fue el primero de todos los pecados de la humanidad, mientras que el pecado de Acán fue el primer pecado cometido por un israelí en la tierra prometida, mencionado en la Biblia. Además, en ambos casos, hay un gran enfoque en la cuestión de la codicia. Así como en el Edén, el hombre rechazó el don de Dios al desear y apropiarse de aquello que le fue prohibido. Del mismo modo, así como el pecado de Adán lanzó a toda la humanidad bajo la maldición divina, el pecado de Acán también involucró a toda la congregación de Israel. Otro punto interesante es que la historia de Acán está precedida por la historia de Rahab en la Biblia, revelando un gran contraste entre estas dos realidades. Rahab, una mujer cananea, encontró misericordia ante Dios, y su historia demuestra la gracia de Dios derramada en medio del juicio. Por otra parte, la historia de Acán revela la santidad de Dios, que es inseparable de su gracia. Acán encontró el juicio de Dios al rechazar su gracia. Así como la bendición alcanzó a toda la familia de Rahab, la maldición también alcanzó a todos los de la casa de Acán. Si te ha gustado conocer mejor la historia de Acán y las consecuencias de su pecado, regístrate, deja tu like, comenta y comparte este vídeo con tus amigos. Quédense todos con Dios.